La vida de un futebolista no es para siempre. Estoy muy feliz de hablar con vosotros, por supuesto. Tenemos que seguir. La vida de un futebolista no es para siempre. Y ahora estoy involucrado en algunas cosas, entre ellas soy embajador del Barça, alrededor del mundo por temas institucionales. Tengo mis cosas en Brasil, sobre todo en la Arena Belerte, que es un complejo deportivo con una escuela de fútbol para niños y para adultos, lo que es un poco diferente de lo habitual. Porque la vida sigue. La verdad es que hoy en día estoy más involucrado en el tema business porque es donde el fútbol me ha enseñado cosas que puedo sacar provecho ahora de esto. La competitividad, buscar ser el mejor, buscar conocimiento, trabajo en el equipo, sobre todo, también. Entonces, tanto en Brasil como fuera, intento ser ahora un poco de... Soy un poco de businessman. En ese sentido es lo que queríamos platicar contigo más a detalle. El tema de construir una marca a partir de un nombre, ¿no? Que no es fácil porque igual te lo da el mismo fútbol, pero mantenerlo. ¿Cómo es ese tópico, ese tema, esa complicación? Ah, vale. Intentar sacar provecho de lo que has aprendido como futebolista. He tenido el privilegio de haber jugado en grandes equipos de fútbol mundial, sobre todo el Barça y el Chelsea. He jugado en la selección brasileña también. También soy padre de cuatro niños con edades diferentes, pero que les encanta el fútbol. Entonces, estoy día a día conviviendo con los comportamientos de mis hijos, entendiendo, comprendiendo qué les pasa cuando consiguen algo o cuando no consiguen. ¿Es divertido el fútbol? ¿No es divertido el fútbol? ¿De qué manera entienden un poco esto? ¿Y cómo entienden el fútbol? Porque una cosa es, cuando tienes 15, 16 años, sabes más lo que es fútbol. Desde niño, no. Cuando tienes 8, 9 años, ves el fútbol con otros ojos. No sabes el tema de la presión, no entiendes mucho el tema de por qué en un partido, cuando un equipo se pierde un partido, se pone muy abajo. Entonces, con el programa de entreno que tengo, es un poco enseñar eso. Entender más el fútbol y comprender más el deporte. ¿Cuánto tiene la Arena Violete, que lo lanzaste como tal, ya como programa, como modelo de entreno? El programa de entreno que tiene la Arena Violete, tiene más de 3 meses ya. La Arena Violete es donde hemos creado el sitio para aplicar el concepto del Violete Soccer Program, para niños y para adultos. ¿En San Paulo? Sobre todo en San Paulo empezamos y estamos en la Soccer X, para entender si hay espacio en el mercado mundial para la Arena Violete. Y por nuestra sorpresa, y fue una buena sorpresa, hemos visto que sí. Muchos países buscan una experiencia y un conocimiento de este futebolista, que jugó en muchos países, con muchísimos jugadores y entrenadores. Y que ahora, con este programa de entreno, puedo ayudar en ese sufrimiento. No solo por el tema de la educación, hay el tema de la diversión, hay el tema de la pasión también. Los niños quieren divertirse jugando al fútbol y hacemos mucho eso en Brasil. Mucha gente ve que el fútbol brasileño es un fútbol divertido. Esa es una de las claves del Violete Soccer Program. Y ahorita que mencionabas, más allá de un modelo de negocio que puede ser exitoso, es como si es un modelo para ayudar en el tema social. Porque al final del día, como mencionamos hace rato, hay que devolverle al mundo o a la afición lo que en su momento te dieron. Por eso estoy con un gran equipo a mi alrededor, gente que trabaja en el mundo corporativo, que tiene muchos business. Yo solo no iba a hacerlo, porque mi conocimiento tiene un límite en este tema de business. Entonces tengo conmigo un grandísimo equipo. Más por el tema social y educacional, que sí, el deporte es importante para esto. Nosotros también nos preocupamos con que el entrenador y el profesor sepan lo que hacer con esta herramienta. Es muy fácil dar un libro para un profesor y decir, mira, tú a los niños ahora enseñan un poco de fútbol. Lo que tengo preocupado, lo que estoy invirtiendo tiempo y conocimiento es en esto. Cómo un profesor o un entrenador habla con esta criança, con este niño del fútbol. Cómo enseña las técnicas, los valores, el tema tático. Porque todo tiene que generar alegría, sobre todo. El niño tiene que divertirse con el fútbol. Aprender técnicas, muy bien. Entender los valores de la sociedad, respeto, humildad. Trabajo en equipo, bien. Pero todo esto tiene que venir junto al tema de divertirse. Estar feliz jugando al fútbol. Los brasileños saben cómo hacerlo. No te quieres quitar mucho tiempo. Yo nada más quería preguntarte eso. ¿Cómo estás hoy en la actualidad en el tema de este retiro, haciendo lo que te gusta? ¿Te sientes satisfecho por todo lo que lograste en tu carrera y que hoy lo estás aplicando? ¿Cómo es este modelo de negocio, este modelo de marca? Creo que lo he conseguido más que yo creía que iba a conseguir. Ganando un mundial con Brasil, o ganando la Champions League con el Barça. Son títulos que yo no me lo imaginaba. Pero cuando te jubilas, tienes que pensar luego, ¿qué he aprendido con esto? ¿Y cómo puedo utilizar esto hoy en día? Estando jubilado de fútbol, pero empezando una otra vida. Por eso tengo un trabajo como mentor, con una persona que me dice los caminos que tengo que a lo mejor seguir para tener suceso también fuera del campo. Porque hay mucha competitividad cuando eres futebolista, pero también hay ahora. Tengo un negocio, tengo un business, pero hay otros business también. Lo bueno que tengo es que soy competitivo. Estoy aprendido. No quiero perder. Voy a hacer todo lo posible para ganar. Y esto lo llevo hoy en día también. Entonces hoy mi gol es cuando cierro un business. Cuando abro una nueva arena en algún sitio. O cuando hago algo bueno por el Barça, siendo embajador del club. Este es mi gol, mi conquista, mi título. Y me preparo cada día para esto. Juliano, te agradezco mucho esta breve entrevista y te agradezco por estar aquí con nosotros. Siempre un placer. 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 Un placer.